Amigos, somos Danta Guatemala y organizamos la Feria de la Lectura Infantil y Juvenil para Centroamérica. En tres años hemos organizado ya tres ediciones de feria y en marzo de 2019 en el Parque de la Industria Ciudad de Guatemala organizaremos nuestra cuarta edición dedicada a las letras infantil y juveniles de Costa Rica, con lo cual pretendemos enlazar a editores, narradores, escritores y mucha gente del mundo de la literatura infantil y juvenil de Centroamérica. Estamos preparando un gran programa de actividades con invitados nacionales e internacionales. En cuatro días de feria recibimos de forma gratuita a más de 12 mil visitantes, en su mayoría estudiantes desde preparatoria hasta universitarios. Pero para eso necesitamos su apoyo, como siempre nos lo han dado. El próximo viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre estaremos en las garitas del peaje Palín Escuintla con alcancías en mano solicitando su apoyo. Si usted no lo puede dar, puede hacer sus depósitos. Esta es nuestra cuenta bancaria, Banrural, a nombre de Danta Guatemala. 32 57 05 13 02 es nuestra cuenta de banco. Recibimos sus apoyos desde 25 quetzales, 50 75, lo que usted quiera apoyarnos. Recuerden que también realizamos las salas de lectura FILIC, con lo cual pretendemos llevar las letras a todos los municipios de Guatemala. Hace dos meses lanzamos este proyecto y ya hay tres salas instaladas en Aguacatán, Coatepeque y Santiago Atitlán. Nosotros, la FILIC, dona el primer paquete de 100 libros. Así que necesitamos también su apoyo para seguir comprando libros y llevarlos a las comunidades urbanas y rurales del interior de la República. Repito, estamos recolectando en el peaje de la autopista Palín Escuintla y también pueden hacernos sus depósitos a esta cuenta de banco. Y si además, entre algunos de ustedes, tienen alguna moto o motoneta usada, pero en buen estado, también pueden colaborar con nosotros, ya que necesitamos transportar libros o material que vamos a donar a diferentes comunidades y proyectos. Bueno, nuestras redes sociales son estas, ferialectura.com, en nuestro correo electrónico. Pueden seguirnos también en nuestra página de Facebook, Ferialectura Infantil y Juvenil de Centroamérica, o en nuestra cuenta de Twitter e Instagram, arrobaferialectura.ca. Esperamos su apoyo, comuníquense con nosotros y gracias por armar con nosotros esta gran feria de las letras infantiles y juveniles de Centroamérica.